No puedes ver, no tienes miedo, no tienes miedo, no tienes miedo... No tienes miedo, no tienes miedo... Pues ahi es donde ya entré antes... Me suena... Me suena haber estado por ahi... Por esa zona... Me suena haber estado aqui... Y hablé con aquel hombre... A ver, ¿cómo puedo llegar a aquí? ¿Aquí, eh? Claro, aquí es donde estuve antes, ¿no? No me acuerdo si estuve por debajo o entré en la casa. Vamos a mirar si entré en la casa. Supone que aquí tengo que entrar de alguna forma. Supone que aquí arriba del tono estuve. Ah, mira, 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 mira. ¿Pero qué es? Si, no, no, no. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Me parece que hay que entrar en la casa. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Por qué es la batería? ¡Vamos, nos escuchamos! ¡¿Puedo dejarlo? ¿Puedo bajar la enzalada? ¡Puedo bajarla! ¡Que deje! ¡Que deje si! ¿Puedo bajar o no? ¡Ah... ¡¿Isto es no lo que llego esta vez?! Venga, 이 cero te lo hubiera hecho hecho. ... ... ... ... ... ... Antes de subirme en las cajas, las cajas tienen pinta de que si me desmonto ya no me puedo montar más veces A ver qué hay aquí. Cuidado que te moja. Pero... Aquí aún hay... vamos, solo hay un atajo, no hay más nada era para esto, ya está ahí me puedo montar se caen las latas, las cajas pero esto es un, para que es un atajo, ¿o qué? un atajo, ya está no hay nada, no me creo que no caiga, que no haiga nada no me lo creo hay que haber algo aquí es donde ya tenemos hay que haber algo hay que haber algo y yo no lo estoy viendo en todos los sitios hay algo no lo sé 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 ¿Qué pasa si no hay algún cuaderno? No. No hay nada que hacer. ¡No hay nada que hacer! No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Aquí tengo un cuaderno extraño con un símbolo. Este parece que pertenece a alguien llamado Baltazar, todo rastro de vida orgánica ha desaparecido excepto de los que he llamado Zur. Hay que comer casi cualquier cosa que se mueva y se reproducen a un ritmo inconcebible, si estar encerrado en esta ciudad no fuera ya bastante difícil. ¡Hasta la hora de hacer algo que está en la escuela! ¡Para que esté haciendo algo mal! He encontrado un fallo en el diseño del trascendor. Creo que he descubierto cómo solucionarlo. Esta es la ecuación. No se lo que significa esto, pero probablemente será útil más adelante. Vamos a ver a Momo. Ok. Pues esto era. El cuaderno. Es lo que había que encontrar. ¿Que busco? Pues estoy buscando las... Las partituras. Estoy buscando las... Las cositas, no? Creo que... El cantante estaba por aquí. Claro. A ver. Partituras. Seis de siete. Dos de ocho. Siete de ocho. Cuaderno de dos. Cuaderno, ¿cuánto tengo? Cuaderno, cuatro de cuatro. Tres de cuatro y dos de cuatro. Me falta el uno. Partituras, yo juraría que también me falta... La uno de ocho. Juraría... La uno de ocho. Relájate. Creo que puedo tocar esto, mira. ¿Te lo buscas o te ayudo a encontrarlo? Como tú quieras. Me falta una lata. Un cuaderno. Me falta una lata. Me falta el cuaderno uno de cuatro. Creo que me falta la partitura uno de ocho. eso. Estoy familiar con ellos. Creo que, bakiro. Nuestra gente. Esa tonofensa de la noticia. Lo estoy acercando a dónde va a contar un ... El cumbión, bueno ahí, jejeje, es que no lo estás notando, pero cada vez que ronronea el gato me vibra el mando, compañero, paso, ya paso, yo que te quiero dar una partida no, 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 no y ¿th� no придan? yo me gustan cómo desd항ร ¡Pare! Pero es muy largo la cabeza. ¿Pero lo hubo? ¡No hay otra parte! ¡Pare! Vamos. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Que te parece? No puedo tocarlo. ¿Dónde está? No puedo tocarlo. No puedo tocarlo. ¿Que puedo tocarlo? ¿Que puede tocarlo? Las partituras musicales que se pueden conseguir cuando pasamos por la zona de los suburbios en la historia. Tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 6 y 7. Tengo un total de 8 partituras que estas se entregan a Morrusque. Claro, es lo que yo estoy haciendo. Me falta la 1 de 8, creo. ¡Os vemos! ¡Os vemos, hermano! Creo que me falta la 1 de 8, creo. Estoy seguro. ¿Puedo llegar a Morrusque? ¿Puedo llegar a Morrusque? No puedo terminar con los disparos. No sé si hay una forma de mirar todas las que les he dado. ¿Puedo llegar a Morrusque? No puedo. ¡Mierda! una mente importante esta fue compuesta por algoritmos famosos no hay una forma de saber cuántas partituras le he dado está dentro del apartamento de momo amigo porque todavía no entrado donde momo en el cartucho al que puedes colarte por la puerta de barrotes sube unas cajas y las encontrarás sobre un estante de madera ahí está el 1 de 8 vale vale todavía no he ido me falta también una lata más de refresco también me falta un detergente era una lata de refresco un detergente era lata de refresco detergente tengo que entrar aquí de alguna forma era el cuaderno uno uno de cuatro eres uno de esos gamberros que juegan con los cubos de pintura en el techo trágate con esa pintura estoy cansado de limpiar mi entrada por tu culpa entonces lo que tengo que tirarle ya lo comprendí para poder entrar tengo que tirar un cubo de basura aquí un cubo de pintura me dejará entrar amigo mío pues hace gato no ¡Ah! 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 ¿Qué atachapum trae en la lavandería? ¡Ah! Me falta el cuaderno. Tengo que limpiar el porche de mi tienda. Deja en paz mi tienda, canalla. Que la hemos tirado nosotros, ¿sabes? Vale. Aquí... Deberíamos de coger el... El bote de no sé qué, ¿no? Esto, ¿no? Detergente. Esta máquina de refresco se encuentra en la misma calle en la que está el robot músico. Esa sí la he cogido. Después he cogido otra que está por los tejados. Y me falta una. Esta máquina de refresco es de color blanco y se encuentra situada junto a la izquierda del recuerdo Rift Humanas. Los suburbios. No sabría dónde está eso. No sabía qué. Unas mangas. Unas mangas. Pero es un detergente. Gracias. No hay más nada, Dios. No hay lavadoras ni nada. Parece que no. No hay más nada. Pues yo no la estoy viendo o es que no hay más nada. Pero quizás fácilmente puedes ir hacia la entrada del edificio de lavandería y recorrer la calle hasta el fondo. Pues estoy en la entrada de lavandería. ¿Puedo voy a recorrido la maldita? Se trata de que no se acercase de que salgan los animales. Ya que no esperas que salgan los animales. No es que no se acercas de que salgan los animales. Esta es la blanca, ¿no? El refresco de color blanca, sí, esta sería. Es esta. Pues me faltan dos. Voy a organizar el festival. Me faltan dos. Voy a ir comprando. No, no, no. No, no, no. Bueno, al menos Cosma está usando todo el detergente. Esta máquina de refrescos se encuentra en la azotea de los suburbios. Para realizarla, sube a los tejados de la zona y busca el que está más próximo de la biblioteca del forastero. Que tiene un sofá y una televisión. Para este hay un balcón con una máquina de refrescos. Creo que esta la tengo también. Creo, eh. No es una máquina de refrescos. Voy a comprar. Voy a comprar porque... El detergente era con esto, ¿no? Agua, el tercero. Lo voy a borrar. Tengo una máquina de refrescos. Tengo que os he listo. ¡No he listado! Aquí tienes un cable. Tiene un acceso difícil, ya que está bastante escondida entre los tejados. Puede ser la que me queda, creo. Bueno, tengo... Tengo una, dos... Solo tengo dos latas. Ah, porque aquella valía una. Vale, vale, después tengo cuatro. Para localizarla primero te recomendamos que vayas hasta el puesto de ropa de la abuela. Si tú ves la cámara como en la imagen superior, para ver las cajas de verificación del señor Anzu. Ve estas cajas hacia una balda. Dejado superior y ve hasta el tablón de madera. El que... O hueco de edificio. Estarás la máquina. Vale, vamos a hacer esa. A ver, la abuela estaba... Para allá. Voy a darle el cable. A la abuela. Ahí estaba la abuela. Está por aquí. Esta gente no lo conozco. La abuela me hizo la ropa. Traducir. Programa de Elliot. Ahí está. Workar. No, por favor. Adiós. A la abuela... Abuela me hizo una balda. A ver, la abuela. El cable eléctrico me hace ropa. No, esta gente hace wollten. Así que simplemente lo tienes que darme una balda. Me llevo mas, ahora mismo. увеличí una balda. Tengo que hacerlo. Te dejo. ¡No puedo! ¡Papá! ¡Es una de mis orejas! ¡Papá! Tengo que ponerle un árbol a alguien. ¡Papá! Es una prenda caliente. Es perfecta para un robot tío. Es una prenda caliente. Es perfecta para un robot tío. ¿Está para alguien? Vale, me has dicho que está por aquí. Pero primero te recomiendo que vayas hasta el puesto de la ropa. Esto es la cámara como en la imagen superior para ver las cajas de verde. Entonces por estas cajas hacia una balda del tejado superior. Esto por aquí. Ok. 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 ¿Qué pasa? Ahora muestro el planitako de laica La viles, enviarte los pasos raras de casa Pues solo me faltaría el cuaderno, solo me faltaría el cuaderno, solo me faltaría el cuaderno, uno de cuatro, puede estar aquí porque aquí no entra. ¿Por qué? ¡Para que le voy a comprar las latas ya! Voy a comprar los objetos. ¿Por qué puedes comprarlo? Llegando del cuaderno, solo te voy a comprar los objetos. ¿Quién tiene que comprarlo? ¿Para que te vas a comprar? Es un modelo temprano de un compañero, que en ese entonces no tenía personalidad, solo era limpiadores autónomos glorificados. Creo que es bueno que acabaran imitando a los humanos, como si le echara de menos, y en cierto modo evitaron que se extinguieran. Un buen robot. Un recuerdo. No dudes en llamarme en cualquier momento. Guardián bla bla bla. Cuaderno. Falta el cuaderno uno de cuatro. Esperamos que todavía por aquí no he entrado, así que a lo mejor puede que esté aquí. Aquí no he entrado antes. Haco, empleado del mes. ¿Quieres algo? Vamos a investigar por aquí. ¿Cómo? Ah, me da música. Ahora. Voy desde por aquí. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? ¿A cómo? Oh, qué fotos tan bonitas del exterior. Amamos la pasión a ese mito. Voy a enseñársela. Pero prometo que está ahí arriba. Busca un cartel de neón. Sí, hombre. ¿Está muerto o qué? No hay nada. Está aquí. No puedo coger nada. Es raro, ¿no? Que no haya nada aquí. No puedo coger nada. No puedo coger nada aquí. Muy raro, ¿no? Quédate parajar. Voy a pasar adelante por si acaso. Yo no sé me resulta raro que no haya nada por aquí. No, 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 no. Ya que avanzamos hacia el apartamento de momos encontrarás tu primer cuaderno. Vale. Ok. ¿De verdad consumen esto? Su diseño original no tenía sistema digestivo. Estas evolucionaron de alguna manera imitando a los humanos. ¿Crees que debería probar algo de eso? ¿Qué quiere decir? Respetuoso con su costumbre. No, no. 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 Me suena encantado, pero... No, no, ya tengo, ya tengo el poncho. Pero el poncho habrá que dárselo a alguien, ¿no? ¿Sabe? ¿Sabe? Mañana, suena bien, se escucha. Bueno, pues nos vamos a la casa de Momo, ¿no? Vamos a la casa de Momo. Está por aquí arriba. Amigo. Ahora, ¿cuál es el edificio de Elliot? Había una puerta que dejaba entrar a la casa de Elliot. ¿Cuál es la puerta de Elliot? ¿Era esa ventana? ¿Esta? 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 No. No. ¿Cuál es la puerta de Elliot? ¿Ella? No. 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 La puerta de la biblioteca... La casa de Elliot. Era loco... Entrar en programación Helios, está cerca de la puerta que hay cerca de la ropa de la abuela. ¡Fueo ganado! A ver... Creo que había una puerta, que había que arañarla. Esta, ¿no? Está lo de la abuela. Antes pasé por delante, tío. Esta no es... ¿Por aquí? No. Ahora me perdí, ¿o qué? Estamos aquí. Es para acá, ¿no? Aquí. Fuego. Vale. Si, ¿te puedo ayudar? Oh, ¿de dónde has encontrado? Lo has encontrado. Increíble. Déjame probarlo. A ver... ¿Qué haces por el poncho? Venga, verme, si necesitas que te arregle algo. Si no. Si, ya está. Aquí he terminado con la misión. ¿Y esto? La puerta no me la abre Tiene que haber algo Bueno, vámonos Vámonos al modo historia Ah, no, 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 no. Si, ¿Ahora es lo que ha hecho? ¿No se ha hecho? ¿No se ha hecho? ¿No? Si, ¿Ahora lo ha hecho? Si, ¿Ahora es la suerte? ¿Ahora es la suerte? ¿Que has hecho esto durante el capítulo 4 de la historia? Parece que ha sido para nada porque no recibís ninguna recompensa. A cambio, pero en realidad no es así. Te habrás ahorrado tener que hacerlo más adelante. En el capítulo 6 hay que resolver todo este puzzle del poncho para poder avanzar en la historia obligatoriamente. De lo contrario, si elio tiene frío, no te podrá arreglar un objeto clave. Así que todo cobra sentido en ese momento. Ok. Vale, pues tengo que subir arriba, ¿no? Vámonos. Vale, pues tengo que subir arriba. La partitura uno de uno y el otro, ¿no? La partitura uno de uno y... Lo otro coño, el cuaderno, ¿no? La partitura y el cuaderno. Lo tengo que encontrar. Que se supone que tiene que estar aquí dentro. Se supone que están aquí, en el piso de Momo, ¿no? Las dos cosas. Es Momo. No, no me está cargando el... Claro, ¿sí? Esto es por qué no me está cargando. ¿Cargada? No entiendo por que no me está tardando. Ese loco, lleva desde allí así, sin cargarme el teclado. Hacia el apartamento, vamos a encontrar su primer cuaderno. Queremos que se nos entrega para comenzar toda esta búsqueda. Corastero. Vale, tiene que estar por aquí. La ciudad tiene una forma cilíndrica de unos 450 metros de diámetro. Hay un nivel por encima del nuestro. La ciudad parece que tiene techo. Según mis libros, un gran cielo azul se esconde detrás. Vale. 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 No hay nada. No hay nada que romper la pared. No hay nada que romper la pared. La partitura es uno de ocho. Míralo. La partitura la hemos encontrado. Ahora falta el cuaderno. Vale. No hay nada que romper la pared. No hay nada que romper el cuaderno. No hay nada que romper la pared. Yo lo sé. Lo sé. No sé si me parece. He dejado un recuerdo por algún lado. O me falta un recuerdo. He dejado el recuerdo 1. ¿Qué tienes? ¿26 recuerdos? Sí, supongo. Pero este no sé dónde es. El recuerdo 1 no lo tengo. Tengo el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero el 1 no lo tengo. Aquí te dice más o menos dónde está. El 2 es el 3 en el planeta azul. Mi 1 es el 3. El 5 es el 3. El 6 es el 4. Está bien. Es el único objeto que alberga vida. ¿Que? ¿Que te hagas? Voy a matar. ¿Que? Es el único objeto que alberga vida. ¿Ahora sí? No va a funcionar. ¿Porque los dejé ir? Ahora estoy solo. Oye, ¿quién eres? ¿Es esto una foto del exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes. Es una pérdida de tiempo. Solo te traerá soledad y desesperación. Mis amigos también tuvieron este sueño, pero ahora se han ido y estoy solo. No sé dónde acabaron, intenté comunicarme con ellos, pero ese trastestor no funciona. Mis amigos y yo, tomamos nota de nuestras investigaciones sobre el exterior. Toma, llávate mi cuaderno si realmente quieres salir. Amigo, que este es el que me da, el 1 del 4. Te las tendrás que apañar tú solo. No quiero saber nada más del exterior. Buena suerte. ¿Qué pasa? Momo parece muy triste. Echa de menos a sus amigos. Voy a revisar el cuaderno que nos dio. El magnífico, el manifiesto de los forasteros. Debemos ir al exterior a toda costa. Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas. Debemos mantenernos alejados de los Zul. Estás firmado por Clementine, Baltazar, Doc y Momo. Parece que el nombre de Momo se añadió más tarde. Deberíamos enseñarles los demás cuadernos que encontramos. Hola gatito, ¿sigues buscando esos cuadernos que no valen para nada? ¿Qué pasa con los verdes? Este es el que me da, el que me da, el que me da. ¿Vale? No, eso es la que no me da. No, es la que me da, el que no me da. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. la mayor parte del tiempo, pero era muy sabio. Eh, pertenece a Doc. Era todo un friki de la electrónica y tal. Siempre estaba al borde de un gran descubrimiento. Un momento, ¿en serio? ¿Has encontrado todos los cuadernos de mis amigos? ¿Qué? ¿Qué es esa nota? Se puede reparar el transector increíble. Esto significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios. Reventad impetraza a Doc. Siento haber dudado de vuestra causa. Os prometo que encontraréis una forma de llegar a la superficie. Gracias, tal vez podamos encontrar una forma de subir. Ahora arreglemos este transector. No se olviden de usar nada para dejar de buscar el techo, pero no hablar de lo que interesa. Vale, ¿lo pasa? ¿Hay algo que interesa? ¿Ven conmigo? Por aquí es algo que interesa. La comprense. A la izquierda es la derecha dentro de los cubos. Por ahí arriba ¿Ves ese edificio que sobresale de los demás? Si instalas el transector en lo más alto de esa torre deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad. Mi amigos podrían estar todavía por ahí. Si hay una salida lo sabrán. Objeto conseguido el transector. Eres el único lo suficientemente pequeño y rápido para esquivar a los Zug. Necesitamos corasteros. Llévanos hasta el cielo. No quiero. Y a darle antes la partitura. Este recuerdo es un robot destartalado que está en el cuarto de la azotea. Un edificio que hay justo al comienzo de Azok. Puede trepar hasta ahí. Por ejemplo desde la izquierda de la entrada del bar. Si mencionamos demasiados problemas. Ahí está. Ok. No, no me dejas salir. Que perro. Que perro. Que perro. Que perro. ¿Qué es esto? ¿No hay nada que hacer? ¿Qué es esto? ¿Dónde se llama? ¿No hay algo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Joder, es la piña, ¿no? Puedo ir para atrás, ¿no? No quiero ir, pero vengamos. Joder. Seguro. Puedo ir para atrás, ¿no? Puedo ir para atrás, ¿no? No, no, me fui para el modo historia y no me dejas ir para atrás. Así que después lo buscaremos. Puedo ir a ti. No, no... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que se por aqui cerca, te recuerdo. Ay, me caio. Que coño? Corre! Ah, era para atraparlos ahí, no? Vale, vale, vale. Que asco de bichos, por favor. A mi me marca que hay recuerdos del capítulo 3 en adelante. Si, si, pero yo te estoy diciendo... Yo te lo he dicho de una forma para nosotros entendernos. Como que este en el capítulo exacto. ¿Me entiendes? Es para que tu y yo nos entendamos. No se en el capítulo. Exactamente no se en que capítulo estoy. Ya que estoy... Para instalar la... Para instalar lo de la torre estoy. Lo de la antena. No se. Me falta el capítulo 1. Me falta el capítulo 9. El recuerdo 9. Y el gordo. El recuerdo gordo tambien. Esta zona. Esta zona. Wanda el capítulo 1. Adiós. ¿Verdad? No, entonces ¿cómo están catalogados los recuerdos? Que no son por número. He mandado la Ubi. 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 compadre no sé si ahí hay algo no puedo para nada Jory, este juego no tiene tiene pausa a ver no recuerdo 1, 2, 3, 4 a ver, el capítulo 1 Curbio, tejado Curbio, parte 2, callejón sin salida alcantarilla la vida esto Recuerdo 1 Recuerdo 1 Recuerdo 1 Recuerdo 7 va, ¿no? Recuerdo 1 Recuerdo 2 un poco antes de llegar al azoteo del edificio si es como yo digo, sabes contar, es como yo digo que si, que no va en orden, pero va por orden solo tienes que contar, el 1, 2, 3, 4, vas bajando en foto, es la novena foto menos lo gordo los gordos son los que se ponen automáticos, yo sé que no hay 9 porque no hay 9 pero he dicho que en este capítulo por ejemplo, hay solo 3 recuerdos está el gordo que se cojo, estos los de arriba se cojan automáticamente los chiquititos son los que se pierden en este capítulo estaba el 8 y el 9 que en el capítulo no son el 8 y el 9, en el capítulo es el 1 y el 2 pero en el orden es el 8 y el 9, en que en el capítulo sea el 1 y el 2 o es el 9 y el 4 vale, aquí está El ultimo. Eran los responsables de la gestión de la basura. Con la basura de los niveles superiores que se acumuló en los suburbios, intentaron desarrollar una bacteria para disolverla toda. Después de que los humanos desaparecieron, esa bacteria mutó. Al crecer, devoraba mucho mas que basura. Mira, tenemos los zooks. Vamos. Mira. Parcado. A ver, me hace falta... Me hace falta echar el barril para acá. Para eso tengo que abrir la puerta. Mira, me hace falta. ¡Ah! 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 hay KUN también aquí bueno ¡Gracias! ¡Oh! ¡Los luchos! ¡Mio me gato! ¡¿Por qué?! ¡El pobre! ¡Vamos! ¿Para arreglar la antena? ¡Aquí alabó! ¡Vamos! ¡Qué patrón! ¡Vamos! ¿Qué terminaste de comer? ¡Escreva! ¡Escreva! ¡Increva! Bienvenidos. Hola. ¿Que tal? ¿Que tal? Aquí andamos con el gate 1. Fíjate que vistas. Es precioso desde aquí. Ahora, me acuerdo, la ciudad estaba destinada a ser un refugio. Parecen estrellas. Pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad. La humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior, pero tuvo un coste, nadie puede salir. El exterior era un desastre, un lugar completamente yermo, inhabitable y peligroso. Pero si vienes de allí, debe significar que es seguro otra vez. Y mi promesa no era solo ir al exterior, era abrir la ciudad. ¿Que tal? ¿Que tal? Todavía no entiendo por que algunos recuerdos vuelven y otros no. Pero ahora estoy seguro de que este es mi propósito. Tengo que abrir la ciudad. Tengo que abrir la ciudad. Vamos, regresemos y busquemos a Momo. Ahora que hemos conectado el transmisor, debía poder obtener ayuda. Tengo que abrir la ciudad. Tengo que abrir la ciudad. ¡Vamos! A ver... ¿Qué capítulo es ese? Suburbios, parte 2. Es el capítulo 6. Capítulo 7. Capítulo 8. Capítulo 9. Capítulo 10. Mira... Voy por el capítulo... 6. Suburbios, parte 2. Esto es sobre la sencilla. Te recuerdo uno donde estaba, este recuerdo es un robot de TASCARTALADO, que esta en lo alto de la azotea del edificio que hay junto al comercio de azor, desde el bar hasta allí y por ejemplo desde la izquierda a la entrada del bar, demasiados problemas, voy por aquí, coge manasita, recargar, ¿Cuál es ese recuerdo? Vale, a ver, ok, son los mismos que el capítulo 4, ¿los tienes todos? ¿Dónde está Momo? Quiero una nota, ¿De que hay un forastero? Si estás leyendo esto significa que todavía estás vivo, excelente. Lleve a algunos equipos al bar para aprovechar su antena, ¿Por qué no estés conmigo allí? Encerrado, he cerrado la ventana, pero el código para abrir es bastante simple, es este. Tienes cuidado, se extingue entre las minúsculas y mayúsculas, nos vemos en el bar Momo. Este debe ser el código de la ventana que está cerrado desde la entrada, vamos. ¿Qué tal el sistema de cierre de la ventana? ¿El código era? ¿Era una H, creo? Error. A ver, me he equivocado, vale, vamos a probar otra vez. ¿Y luego era una O o era un 0? Veamos, correcto. Ha funcionado. ¿Cómo está esperándonos en el bar? Ok. Vale, se supone que arriba del bar, con las azoteas, hay un robot. El bar es... Estaba el bar. Ahí está la lavandería. Allí arriba, ¿qué hay? Ahí hay un hombre. Ahora con un telescopio. ¡Ah, allí! Ya, ya lo he encontrado. La, ya lo he encontrado. Lo he encontrado, ¡ah Yep, ya, ya lo ha encontrado. Hola. Y aquí arriba no subí otra vez. Supone que con esto ya tengo todos los recuerdos para ahora. ¿Sabes que este pobre hombre también quería ir a nivel superior? Si, me acuerdo. El centro está por ahí arriba, lejos de toda la basura y la enfermedad de los suburbios. Incluso en tiempos difíciles los humanos no pudieron evitar dividirse por clases sociales. En este entonces mucha gente de los suburbios estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mudarse allí. Al parecer los robots también copiaron este comportamiento. Y tengo que entregarle la partitura a mi hombre el cantante. Baja, no puedes bajar. Está aquí. El médico A ver, el cantante está para allá. ¿Encontraste el recuerdo? Sí. No, gracias por la música. Voy a practicar. ¿Crees que puedes encontrar más? Oye, esa es la última partitura. Lo has hecho muy bien, pequeñín. ¿Cómo estás? Chapa como muestra de mi gratitud. Chapa de música, objeto, objeto conseguido. ¿Después de qué va este último tema? Pequeño Val. Suena bien, mira. Con la chapa de música, que tengo café. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vale, vale. Vale, pues ya hasta el capítulo 7 creo que no hay recuerdos, ¿no? ¿Cuál de esta pregunta? ¿Qué es lo que pasa? Vale, vale, vale. Me pido. Tengo que ir al bar. ¿Qué pasa este hombre? Te he perdido, ¿que necesitas? Nada. Bueno, al bar. Vámonos. Eh, bola de pelo. Ven aquí, he logrado obtener una señal. No puedo sentar. Oh, acariciándonos. Vamos a ver si puedo hacer que funcione. Casi lo tengo. Hola, ¿alguien puede escucharme? Hola, sí. Podemos escucharte. Somos de los suburbios. Estaba buscando una salida y... Un momento, ¿eres tú, Bartazar? ¿Cómo? Yo no me lo puedo creer. Me alegro tanto de escuchar tu voz, Bartazar. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Están bien los demás? Sí, estamos a salvo, hemos encontrado una forma de subir. Hola, ¿todavía me escuchas? Tenemos que atravesar las alcantarillas para llegar hasta nosotros. Hasta ahora sí. Ya después, en el capítulo 7 hay nuevos, creo. Acá está nosotros. Muy peligroso. Surco por todas partes. ¿Las alcantarillas? ¿Cómo? ¿Hola? Ahí la sea. Hemos perdido la señal. No me lo puedo creer. Bartazar está vivo. Phil y los dos más forasteros lograron subir por las alcantarillas. Las alcantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios. Pero si Bartazar lo logró, debe de haber una forma. ¿Cuántas chapas llevo? No sé. Tengo una chapa de música. Me la ha dado el músico. No podréis atravesar las alcantarillas. Está infectada de Zug. Os harán picadillos sobre todo a ti, pequeñín. Muchos lo han intentado. No termina bien. En fin, os lo advertí. No es asunto mío. Hay 6 en total. Seamus. Tu padre, Doc, solía ser un gran científico. Estaba trabajando en una nueva alma para luchar contra los Zug. Hace unos años se fue a probar el dispositivo y nunca regresó. Seamus nunca ha sido el mismo desde entonces. Este es el que nos va a mejorar la linterna. No hagas caso, seamus. Solo está asustado como yo. Si Doc ha construido un arma, ese es nuestro billete para unirnos a los forasteros. Seamus. En su librería, Doc mencionaba un laboratorio secreto varias veces. Y es donde está. Debe estar trabajando en ellos. Debe estar trabajando en ellos. Podría haber una pista en el apartamento, deseamos. Vamos, sígueme. Estabas ahí, ¿no? Capítulo 6. Se consigue... Yo estoy en el capítulo 6. Y acabo de coger Recuerdo 1 del capítulo 4. Ya tengo todos los recuerdos. Hasta ahora. Esa se desbloquea automáticamente, ¿verdad? Y también he cogido la chapa del músico. Para entregarle todas las partituras. Vamos, Samus. Abre la puerta. Sabes que tu padre hubiera querido ayudarnos. Bueno, era de esperar. Esta situación es bastante difícil para Seamus. Ya no quiero oír hablar de los forasteros. No me ayudarán, pero tú... Creo que tengo una idea. Tome el cuaderno de Doc y enséñoselo a Seamus. Tome el cuaderno de Doc y enséñoselo a Seamus. Tengo mucha información que esperamos que le haga cambiar de opinión. Espero que no pueden ser una píxita. En el tiempo de lembra de Doc y enséñoles, creo que si no... Tal vez no hay typically que no hay que entrar. Encuentro el laboratorio secreto. Tengo un cuaderno de Doc y enséñoselo a Seamus. Así que me equivoco. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije. Atrezar las alcantarillas es una misión suicida. Déjame en paz. No puedo creerlo. ¿Qué es esto? ¿Esto es de mi papá? Vaya, no lo sabía. Hay una habitación secreta aquí, en nuestro piso. Pero, ¿dónde? En el abierto del secreto, delante de mis narices, tal vez haya pistas escondidas por aquí. ¡Gracias! 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 El templo, el tiempo lo dirá. ¡Gracias! 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 Jamás me había fijado en ese código como no lo había visto antes no entiendo ni idea de cuál puede ser la contraseña el tiempo lo dirá la contraseña tiene que estar por aquí a ver veamos 2 5 1 1 he probado con eso 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 8 9 9 11 11 12 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 4 1 2 2 2 Pero nunca amigables, materiales antiguas de la época, humanas, son todo tipo de materiales, visión total en la oscuridad, que reaccionan a la luz intensa. ¿Vale? Tengo la imagen de la luz a 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 la luz. ¿Aquí? he encontrado algo interesante aquí amigo, es ahí he encontrado algo interesante, mostrar objetos un momento, me acuerdo de eso, es un rastreador mi papá siempre usaba ese rastreador para vigilar donde estaba tal vez podamos usarlo ahora para encontrarle no me puedo creer que mi papá todavía esté vivo, lo he echado mucho de menos necesitaba un arma para los zuc, mi papá se fue con una pero tenemos que reparar el rastreador para poder encontrarle seguro que hay alguien en los suburbios que pueda ayudar ven conmigo, te abriré la puerta la puerta es que esfs el rastreador Eres ingenioso, tal vez puedas encontrar a alguien en lo subido que te ayude. Vale, por Doc. El Doc no, el... ¡Vamos! Ya ves, eh. Se lo podría hacer un calvo como yo. Echa que el cepelo. Eres ingenioso. Cualquier cosa. El Cielo... No. 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 ¿Qué pasa máquina? ¿Cómo lo lleva? ¿Para qué andamos? Probando el juego este que salió ayer, ¿no? El del gato. El juego del gato. ¿Qué tío lo conozco yo? Ah, ¿no? Este no lo conocíamos. Creo que es free to play. No, este es como un indie. Se salió para la play. Me costó... 20 por ahí. Es un indie, es cortito el juego. Salió ayer. Fíjate en las cosas que tiran a la basura. Cuantos tesoros. Voy a ir a visitar el comerciante. Que hay para todos allí. Vale, vamos a buscar a Momo. A ver si... Me arregla esto. Vamos, Ion. Me está costando mucho recuperar la conexión. ¿Has encontrado algo interesante en el piso de Seamus? Esto ha sido interesante, pero parece roto. ¿Había alguien en el pueblo que puede ayudar a repararlo? ¿Has preguntado en el bar? ¿Quién puede ser? ¿Este? No, no lo dejo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Casi me gusta. No me voy a hacer nada de mi casa. No voy a salir de aquí. No voy a salir de aquí. No voy a subir la puerta a la puerta. Debería que no te ayude. No voy a salir de aquí. Es un objeto tan bonito. Y raro tan bien. Conozco a un tipo que arregla cosas así. Tiene mucho talento pero es solo un poco bueno. Ya verás. Se llama Elio. Tu oficina está junto a la izquierda, cerca de la tienda de la abuela. Tiene la puerta llena de letreros. Ah, por eso había que llevarle el poncho. Para que me arreglara... Amigo... Para que me arreglara ahora el dispositivo de comunicación. Amigo mío, solo tu encuentras leña. Bueno, hay que subir, ¿no? ¿Cómo subo? A ver, hay que ir a casa de Elliot. Ahí es la casa de Momo. La casa de Elliot, ¿cuál era, tío? ¿Era esta? Lo traigo ahora, ¿cuál es la casa de Elliot? La casa de Elliot era la que tenía que llamar a la puerta, ¿no? Sí. ¿Era esta? ¿O es esta? Estaba cerca de la casa de la abuela. Sí. Había que llamar a la puerta. Joder, siempre me lío, ¿ve? Por aquí. Aquí. no no he dejado de un maldero no he dejado de tener un maldero abranme elio amigo déjeme el poncho vamos por el poncho ven, a verme si necesita que te arregle algo ¿Puedes rastrear a cualquiera con este aparatito? ¿Me dejas? Déjame echar un vistazo. Solo tengo que actualizarlo. Una cosa más. ¡Wala! Rastreador arreglado. ¡Buena suerte! Espero que encuentres a quien buscas. ¡Niome! ¡Niome! ¿Y aquí? ¿No me dejas abrir esto? ¡Ábranme la puerta! Vale, tenemos que ir al bar. ¿Pero para este tío o para el otro? Voy a hablar con el otro. ¿Puedes encontrar un padre? ¡Niome! ¡Niome! ¿Has conseguido arreglar el rastreador? ¡Niome! ¿Lo has conseguido? ¡Lo has arreglado bien hecho! ¡Dámelo! ¡Niome! 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 Yo estoy seguro que necesito saberlo. Vamos. O vamos. No quiero ir ahí. No quiero ir. Tiene pinta de haber Kuhn. No quiero ir ahí. No quiero ir. Quiero ir. Y él se queda, o viene. ¿A que muere? A ver. Callejón sin salida. Durante el capítulo Callejón sin salida se puede encontrar un total de tres recuerdos. A partir de la zona de los suburbios en los anteriores capítulos 4 y 6. Vuelvas a pasar por el bar. Te mostraremos sus ubicaciones. Ah, pero esto es un sitio nuevo, ¿no? Claro, esto es por donde voy a ir ahora, ¿no? Ok. Tengo que llegar al capítulo... Capítulo... Tengo que llegar al capítulo ese, ¿no? Al 7. Ok. Tengo que ir. Si no, no. Tengo de cemundo de los suburbios. ¿Que si no? Al final de este juego que es un barco. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Quiero ser un barco. ¡No se va. ¿Tengo que ir. Toma tu chapa para que tu estrellas de fuego. Tengo que ir. No puedo. ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! Tengo que ser el camino. ¡No! Me voy a ir. Se me pone la chapita en el chaleco. ¡Demple! ¡No! 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 Solo se podía conseguir dos. La de música y esta. Perdona, no puedo seguir. No soy tan rápido como tú. No quiero ir. No me gustan los sitios que hay en el sur. Me gusta nada. Me gusta. Me gusta. No puedo seguir. No puedo seguir conmigo. Si, por favor, no puedo seguir conmigo. No puedo seguir conmigo. No puedo seguir conmigo. ¿Tienes que encontraron los sitios? No, 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 no. Sí, mirad. Capítulo 7. ¿Sigo o no? Es más, ¿puedo guardar? Una duda configuración. Me gustaría guardar. Para dejarlo. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Cocorro! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué pasa con tu padre? ¡Corre, pequeño gato! ¡Corre! 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 ¿Quieres guardarme en un principal? ¿A ver si aparezco donde mismo? ¿Aparezco donde mismo o al principio? Si, aparezco aquí, vale, vale, perfecto. Ha estado guapo, ¿no? ¿Cuántos carpeteros tiene el juego? Estoy por el 7, ¿no? Estoy por el 7 y tiene 12, pues hemos hecho la mitad del juego, ¿no? Vale, a ver si mañana nos la acabamos también. Bueno, tenemos que hacer todos los coleccionables, más que nada porque ya que es cortito hacemos los coleccionables. Bueno, que nada, suscríbanse para participar a un juego. Elegí cuando llegue a 20 suscriptores, es mi plataforma de stream. Y nada, compartid por vuestras redes que siempre me ayudará mucho. Dicho esto, chau.